Está Juan Rojas, sé que no le gusta, no le gusta hablar, pero bueno, de todas maneras, no solamente va a hablar como músico, sino como uno de los creadores, hacedores de esto que se está construyendo aquí, que es la historia, se está reconstruyendo la historia de la música en Jesús María. Bueno, ¿cómo andás, Juan? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Nicolás? Felicitaciones por la cobertura. Bueno, gracias, muchas gracias, gracias. Y felicitaciones a ustedes por esto que han logrado, porque no es fácil, yo, convocar gente, convocar bandas, armar el sonido, bueno, todo lo que implica un show de estas características, ¿no? No, no es muy fácil. Gracias, Nicolás, por estar acá. No, gracias a vos. Juanito Sanón, te estás hablando. Juan querido, perdón. Viste, como son dos amigos, a veces no los presento. Juan Sanón, claro que sí. Aprende a los dos. La verdad, muchísimas gracias por estar vos, muchísimas gracias por estar, gente. Es un proyecto que nació de cultura de la Municipalidad de Jesús María, lo estamos apoyando a Diego Moyano, Juancito Rojas, y la idea es fomentar la construcción artística de la parte de él, sobre todo de rock. Totalmente, totalmente. Estamos en esa iniciativa, en ese camino, o sea, espero que nos vaya bien, seguramente que sí, y es un aporte más a la cultura nacional. Esa, sí. Y tanto hace falta. Totalmente. Tanto que hace falta, bueno, algo mencionaba Juan sobre el escenario, ¿no? Tanto hace falta cuidar la cultura, defender estos espacios de participación. Sí, 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 claramente. Nosotros estamos involucrados en un documental de rock para narrar, si se quiere, la historia que nosotros consideramos que es la historia del rock. Es muy importante que la propia sociedad cuente su propia historia, y no que vengan de afuera y que la cuente o nos manipulen sobre eso. Sí, 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 versiones importadas sobre lo nuestro. Sí, sí, aparte es, nosotros como músicos creemos que la cultura es muy importante, y en estos tiempos que se está como vaciando eso, vaciando el pensamiento, desde mi consideración, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante escuchar la voz del pueblo, qué sé yo. Totalmente, ¿eh? Y además, bueno, las canciones que crean ustedes, bueno, Mariano Rupique, también participa en esta banda. O sea, digo, estás en todo, ¿cómo te dividís en tanto? En realidad, Juan es el dueño del evento, Juan es el dueño de todo. Sí, sí, yo sé, no le gusta andar, no le gusta hablar. Y me manda a mí. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, 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 simplemente eso, ¿no? Reconocer este tipo de espacio me parece que está bueno. Sí, es muy importante. Y está Ramiro, otro músico histórico también en Jesús María. Bueno, anciano, jubilado. Ramiro iba al colegio con vos. Claro. Y se fueron a Cevitour y él ya rockeaba desde tan chiquito. Claro, claro, éramos compañeros de la primaria con él en otra vida, otra vez en muchos años. Bueno, ¿cómo tomás estos espacios donde te podés expresar? Porque vos lo llevas en la sangre también a esto, ¿no? Sí, es donde pueda me expreso, así sea caminando. Pero si es amplificado, mejor. Es una buena definición. ¿Vos estás desde el inicio en la banda o no? Sí. Ah, estás desde el arranque de barbitúricos. Sí, tocábamos con las ollas de mi vieja y los canastitos esos de All Super. Ahí armaban una bata y... Sí, rompíamos latas de dulce de batata. ¿Y con eso armaban los...? Con eso tocábamos. Mirá vos, ¿no? Sí, no teníamos batería. Le pregunté también recién a los chicos, ¿cómo ves a estos pibes que estuvieron en el arranque? Re bien. Re bien, me parece que... ¿Te ves reflejado un poco ahí? Yo creo que sí, en el sentido del ánimo. Del ánimo. Están con todas esas ganas de... Sí, sí, sí. Quieren tocar. Vamos, vamos. Crecer. Y hacemos, y sí, estaban re chochos, entonces yo lo iba a decir, sí, viste, que vos querés. Y te querés quedar allá arriba, no te querés bajar. Ese es cuando arrancas, estás... Ahora te querés bajar más rápido porque te duele la columna. Te hace frío. Te duele el codo. Sí, bueno, muchas gracias. Pon el cuello rápido. Muchas gracias, chicos, y a seguir tocando, como siempre les digo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia que prestas oído. Bueno, totalmente. Muchas gracias, Noticias Jesús María, por seguir estos eventos y apoyar la cultura. Sí, sí. Y sobre todo, seguir creciendo a pesar de que algunos medios están, ¿cómo se dice? De apostar, no, lo contrario. Desapostar, no sé cómo sería. Sí, 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 están mirando para otro lado. Mucha fuerza, hermano, y muchas gracias. Y una fuerza grande a todas las bandas que están tocando y las que están planeando tocar. Bien, bien, bien. Y a todos los músicos, de todos los éctilos, gracias. Gracias, chicos, gracias, chicas, ahí están, ¿eh? La gente de Barbitúricos. Gracias.